1, 2, y 3 Pasaño Palimno Peteco Pasaña Catada A la revés Catada Palimno Pasaño Peteco Azaña Pasaño Pero a mí es una más rápida No harás cada uno Pasaño Pasaño catado Pasaño 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 . . i No, 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 no. Yo no digo más nada. Ya no digo más nada. A ver quién es capaz de decirlo ahora bien. Pasa, yo me he dicho no me te cogas en el asalto. No, bien, bien. Ya lo he dicho yo. ¡Ah, payaso malino comete las añas castadas! ¡Ah, no! ¡Joder, es verdad! ¡Uy, pasa! ¡Ay, imagínate! ¡Hay alguien que viene! ¡Payaso malino comete castañas asadas! ¡Had dicho metete! ¡Joder! Ha dicho metete castañas asadas A ignition, metete castañas asadas ¡Pasa, Yerko! ¿Por qué? ¡Zona a ver! ¡Payajsk marino comete castañas asadas! ¡Cómate, cómate! Así, cómate, có molto ¡Aha! Paya soma... Caí, déjame que llore. Lloras a mía, llora, que eso es bueno. Lo que no se llora se mea. Ya no lloro más nada. Ya no lloro más nada. Hayas o malignos, comete asada. ¡Qué bueno, tío! ¿De qué panada es que lo hiciera? ¡Comete tortilla de patata! Oye, esto hay que dedicar solo a Freddy, este vídeo. Pa' Freddy. El creador de las hazañas castadas. Me toca decirlo. Ah, payaso maligno comete las castañas asadas. Todo con los artículos. Era tú. El payaso maligno comete el castañas asadas. Payaso maligno comete pastañas asadas. ¡Ojo, déjame! ¡Patata, patata! Payaso maligno comete castañas asadas. ¡Pastañas asadas! ¡Pastañas! ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¡Cuántas tío las he empezando! ¡Llevo! ¡Momentos discoteca! ¡Grabaje! Te gusta cuando te muevas hacia el disco dance floor Te gusta cuando te muevas Te gusta cuando te muevas Hoy se siente flamenca Hoy me siento Madonna Soy carnita Me veo, me veo, me veo Voy a parar ya este video, eh Si, si paro ya